Se celebraron dos fechas importantes como el Día Mundial del Hábitat y el Día Mundial de los Animales en el maravilloso zoológico de Zacango, área natural del Estado de México en la que el gobernador mexiquense Herubiel Ávila Villegas comenzará a cumplir los compromisos de fomentar la cultura y protección, así como enfrentar los problemas que trae consigo el descuido de los animales domésticos. Y en Calimaya nos preocupamos por cuidar y preservar el desarrollo ecológico y sustentable. Señor gobernador, quiero decirle nuevamente que Calimaya es su casa, que estamos comprometidos con el modelo de desarrollo de su gobierno, el cual tiene como premisa fundamental la lucha constante contra el deterioro ambiental. Por eso estoy aquí, refrendando ante ustedes mi compromiso de fomentar la cultura del respeto y protección a los animales. Por tal motivo el gobernador, en coordinación con la estancia municipal y federal, impulsará y reforzará las campañas de esterilización y vacunación antirrábica de perros y gatos, creando conciencia del problema que representa la proliferación de animales sin dueño. Vamos a estar trabajando de la mano, haciendo equipo para enfrentar los problemas que tenemos relativos a los animales en el Estado de México. La sobrepoblación y la rabia son dos de los principales problemas relativos a los animales domésticos que enfrentamos en el Estado de México y debemos atenderlos con decisión. En este tema de los animales se anunció la creación de una nueva dependencia, que se encargará de hacer respetar sus derechos, además de apoyar a la población en la orientación, a tener un mejor cuidado y atención con los animales en nuestro hábitat. Estamos ya comprometiendo la creación de la Subprocuraduría de Protección a los animales. Esta Subprocuraduría se va a encargar de hacer respetar los derechos de los animales. Cabe mencionar que se tomarán medidas conforme a derecho, pudiéndose hacer acreedor a una sanción si alguien viola la normatividad en esta materia. Este gobierno, el gobierno del Estado de México, se declara amigo de los animales.